Eso es lo más cañón. Hace casi 21 años, Paco Stalin fue asesinado a sangre fría saliendo de un restaurante sobre Anillo Periférico Sur. Mario Bezares pasó tiempo en la cárcel como sospechoso de estar coludido en haber puesto a Paco Stalin. ¿Cómo fue para su esposa, la compañía de su vida, Brenda Bezares, estos duros meses? Son días difíciles, son días tristes y nos cuesta el encierro y danos unos consejos, tú que has estado encerrado algún tiempo. Caray, tengo experiencia. Fue con esta broma que Brenda y Mario Bezares causaron polémica luego de que en cuarentena ya recordara con humor el tiempo en que el conductor estuvo en la cárcel por el caso del asesinato de Paco Stalin. Cuando Mario estuvo encarcelado justamente, creo que no ha sido, ha sido el momento de más tensión y mucho más difícil. Sí nos costó porque teníamos en lo particular muchos resentimientos, muchas cosas guardadas. Además de hacerse popular, el video causó todo tipo de opiniones. Yo tratando de levantar el humor, el buen humor entre la gente que me sigue en mis redes sociales, pues se me hizo fácil soltar la broma así, pero nunca me imaginé que pudiera ser viral y nunca me imaginé el alcance que iba a llegar a tener y que por un lado, a alguna gente le gustó y a otra gente me criticó, pero ya no me puedo, o sea, ahorita lo que me digan realmente se me escurre. Pero llegar a este punto en el que pueden bromear con un tema tan delicado no fue nada sencillo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el tema este de la privación de libertad de Mario dejara de dolerme? Años, años y años y años. Y él me enseñó a reírme de mis problemas, me enseñó a burlarme de mis situaciones. Tuvieron que pasar muchas cosas, tuve que sanar mi corazón, perdonar a mucha gente, entender que no era mi culpa, pero tampoco fue una circunstancia que lo aprendí muy bien de él. Él tiene un excelente humor negro y eso me ha enseñado a ser sarcástica y a reírme, a mofarme de la vida porque todo pasa. Así es. No fue nada sencillo para Besares, para Brenda, todo esto porque habrá que recordar. Salen de TV Azteca Mario Besares o Jorge Gil y Paco Stanley y se van al Charco de las Ranas, un restaurante que está relativamente muy cerca, sobre Periférico, del otro lado. Entonces dicen que alguien o yo hablar a Mario Besares, si es que vamos a echarnos un, este, ¿cómo se llama el restaurante? El Charco de las Ranas. Un Charcazo. Entonces que eso lo tomaron como que él había puesto a Paco Stanley. A la salida llevaba dos guardaespaldas que iban desarmados. Entonces, ¿para qué lleva? A lo mejor que lleve damas de compañía. Si tú llevas un guardaespaldas sin armas, no lleves guaruras. Sí, claro. O sea, quedan los tipos muy fuertes y demás. Pues más pura pantalla. O sea, aquí los guaros tienen que estar armados para repelear un ataque. Entonces lo acribíen ahí a la salida. Mario estaba en el baño, oyó los balazos y no salió. Pero él me preguntó un día, a ver, Gustavo, ¿tú oyes balazos hubieras salido? Es que claro, y esa situación se da ya justo cuando están a punto de salir, ¿no? Ya estaban saliendo. Ya estaban saliendo exactamente. Y Besares se regresó al baño. Lo que causó en ese entonces, tantas dudas en cuanto a la situación de Mario. Fue una ejecución. A Jorge Gil, que le dio un balazo en un pie, no sé si perdió los dedos o algo le pasó a Jorge. También estuvo involucrado. Y a Paola Durante, que era una edecanda ahí, la inculparon injustamente porque decían que ella vendía tachas. Entonces, porque habían dado con alguien que vendía tachas, drogas o no sé qué. En la unidad donde ella vivía, la meten a la cárcel. A Mario y a Bessares lo meten a la cárcel. Y la verdad, las cosas, después de las investigaciones, no tuvieron nada que ver. No sabía. No sabía de Paola. Y Brenda estaba viviendo momentos complicados antes de que pasara esta situación de la cárcel porque ya estaba pensando en divorciarse de Mario Bessares porque Mario, la fama, ella lo ha contado en entrevistas, ya le había llegado a la cabeza. Entonces, Mario andaba desatado y ella decía, me voy a divorciar de él. Ya no aguanto a Mario. Pasa esto y decide quedarse y apoyarlo. Imagínate nada más. Ahora, la verdad de las cosas, sí había un acoso de parte de Paco hacia Brenda. Y en Televisión lo hacía público. O sea, con canciones que sí estaban fuertes, estaban delicadas. ¿Pero tú crees que Mario soportaba esta situación por el trabajo? No lo sé, pero te invito a que veas el minuto que cambió mi destino. ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Voy a ver si lo pasamos estos días. Ahora le estaría bueno. Que lo tengas ahí en redes donde está Mario y Brenda, están los dos. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, ahí lo vamos a ver. Por favor, mi Gus, para que nos des exactamente la fecha.